Me trata como una princesa, me da lo que pido Tú tienes que ir batiendo por eso que yo necesito Cuando estamos solo te juro no me falta nada Tampoco a 13 de 10 cuando estén en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loco, tu lado salvaje Tú me has dado tanto, que estamos pensando Ya lo tengo todo Pero, ¿en la niña pa' cuándo? 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 Mueres como me gusta, me besas como me gusta Me agarras como me gusta, sí, así que a mí me gusta Como muerda la fruta, si sale de noche me asusta Sin mapa conoce la ruta, así, así que me gusta Sigue aquí, papi estoy pa' ti, dale atrás Casi somos tan de rock, tan stand Mueve este mal, que siga la fiesta conmigo nomás Con pie, danse de foque, papi que de la clase Cuando apenas la toque, un rock con tres que envase Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loco, tu lado salvaje Tú me has dado tanto, que estamos pensando Ya lo tengo todo ¿En la niña pa' cuándo? 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 No te pido nada, yo no soy mujer regala Fontaine es soña, sino papi que echa pa' ya Tú sabes que yo tengo lo que no tiene nota Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo eso, que nos ponga la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loco, tu lado salvaje Tú me has dado tanto, que estamos pensando Ya lo tengo todo ¿En la niña pa' cuándo? 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 Gracias.